El deporte, viste, en la cancha, ¿no? El deporte, es merecido. Estaba camuflado. Bueno, es una gran noticia para Amazonado, ¿no? Que hemos logrado la tensión del fútbol sudamericano. Porque se han hecho inversiones en estos dos o tres años. Se han hecho inversiones muy importantes para recuperar el campus. Entonces, primero la reafirmación y la confirmación de la Tribuna Sur. Después el cambio de las luminarias. La última generación. Después el placar, los baños. Todo lo que se ha invertido en... Y la pantalla, no olvidaba tener razón. Todo lo que se ha invertido para el deporte de Maldonado. Hoy tenemos la suerte de que la Confederación Sudamericana lo vio. Vienen a recorrer las... Pero ya decidió que la próxima final de la Copa Sudamericana se haga acá en Maldonado. Cosa que tiene que ver también, no solo con la difusión del destino, del departamento. Sino que viene en un mes de octubre, sobre fin de octubre. Que es un impulso del sector turístico fuera de temporada, ¿no?